Es indispensable que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos y no dejar toda la responsabilidad a los maestros que realizan una gran labor al estar constantemente frente a más de 30 niños, señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. A los padres de familia les quiero decir que se involucren cada vez más con sus hijos y con sus escuelas, porque la educación es tarea de las dos partes, no es de la escuela. En la escuela nos enseñan, nos dan conocimientos, la educación es en casa y se complementan. El alcalde recordó muchas anécdotas de su infancia cuando estudió en la primaria y apuntó que no se debe de perder la autoridad y el respeto a los profesores. Yo agradezco los jalones de patillas que me dieron, porque me sirvieron y me educaron. Y yo agradezco que un día después de sacar de quicio dos o tres veces de que me decían ya estate quieto, ya aplácate, ya siéntate, ya pon atención, hasta que de plano me aventaron. No me acuerdo si fue el borrador o un gis, pero sí me dolió. Pero lo agradezco, porque ahorita ya cualquier cosa, ya ahí van los papás. Martínez Alcázar presidió el acto del 48 aniversario de la Escuela Primaria Urbana Federal, profesor Enrique García Gallegos, en donde dio un discurso muy emotivo por haber pertenecido a esta institución educativa. Con información de redacción, informa Cuasar TV.